El Apago El Apago El Apago El Apago El Apago Hay delfines Pesas de diferentes colores Manta rayas Tiburones Toto gaja la manta Vives más que 100 años También hay Pingüinos Iguanas Pájaros Delfines Cangrens Morsas Lobos Pingüinos Y las Islas Galápagos se formaron Por los volcanes Que erupcionaron hace mucho tiempo Que están debajo del agua Esta es Por el pequeño Y aquí está Pero grande Y aquí está